Este programa es presentado por Caligaris Italian Furniture en Biscayne Doralee Pinecrest. Boga Style Home Contemporary Living en Aventura Doralee Pinecrest. ¡Hola amigos! ¡Qué bueno que siguen disfrutando de nuestra programación! Yo soy Laura Estrada y les presentamos Chic Magazine Miami, tu revista televisiva donde podrás disfrutar de temas variados que pueden ser de gran interés para ti. Elegir el nombre de nuestro hijo es muy difícil. Hay muchísimos nombres que nos encantaría, pero ¿con cuál quedarnos? No solo deberíamos tener en cuenta aquellos nombres que adoramos, sino también deberíamos considerar determinadas cosas para luego no arrepentirnos del nombre elegido para nuestro bebé. Hay cosas que deberías tener en cuenta a la hora de escoger el nombre de la persona más amada en el mundo, tu hijo. Muchísimos bebés tienen apodos que son tradicionales y otros no tienen ningún apodo y simplemente se les llama por su nombre. ¿Cómo quieres que le digan a tu hijo? ¿O cómo no quieres que le digan? Son preguntas que deberías plantearte al momento de elegir el nombre de tu bebé. Tener en cuenta los posibles apodos de tu hijo para que elijas un nombre del que seguramente no te arrepientas en el futuro. Bueno, quizás no todos pensemos en las burlas, pero deberíamos. ¿Por qué? El bullying. El bullying cada día está más presente entre los niños y no queremos que nuestro pequeño lo sufra. El nombre que has elegido puede ser objeto de burlas. Pregúntatelo. Mejor hazlo a un lado y encuentra un nombre que no le haga sufrir a tu hijo cuando crezca. Los nombres de tu ex y de las ex de tu pareja pasarán inmediatamente por tu cabeza, pero no los elijas, descártalos. No querrás recordar a tu ex cada vez que nombres a tu hijo y mucho menos que eso le pase a tu pareja, ¿verdad que no? Las tonalidades y combinaciones también juegan a la hora de elegir el nombre de nuestro pequeño. La combinación con el apellido paterno y materno, o si suena lindo o no, debería tomarse en cuenta para no elegir un nombre que luego no te guste. Bueno, después de pensar en los cuatro factores anteriores y haber elegido el nombre perfecto para nuestro bebé, La ortografía pasa a ser un tema importante. ¿Cómo vamos a escribir su nombre? Si eliges de repente un nombre no tan popular, eso puede llevar a que muchas personas lo escriban mal. Deberías preguntarte si a tu hijo le molestará o no. Pero si te encanta la idea de tener un nombre original, nada más puede importar, aunque tengas que corregir una y mil veces como lo han escrito. Elegir el nombre de tu bebé es una decisión súper importante. Tenga en cuenta estas cinco cosas y elige el nombre perfecto para que el pequeño que está en camino esté totalmente feliz y conforme como se llame. Pero si ya tienes a tus hijos, entonces cuéntanos, ¿qué detalles tomaste en cuenta para elegir su nombre? El nombre de mi hijo fue porque el nombre de un cantante que era mi predilecto, que era el de Guns N' Roses, Axel Rose, por eso le puse Axel. Y Jorge porque yo me llamo Jorge y mi papá se llama Jorge y para que siga el nombre, ¿no? Jorge Axel se llama. Yo pensé en el nombre de mi esposo y en el nombre mío. Pero quería que fuera un nombre bonito, que se sintieran felices cuando se oyeran su nombre. Eso es bien simple, bien fácil. Es una artista que tenía una canción, mi canción favorita en ese momento, cuando la señora estaba embrazada, entonces le puse el nombre de la cantante. Se llama Amber. Mi padre me pusieron a mí, Ángel Luis Collazo, y mis hijos nacieron en este país, yo lo llamé Christopher Collazo. Me fui a hacer la parte espiritual. Hay una persona que tiene su nombre, un personaje, vamos a decirle un personaje, y me inspiró fue eso, la parte espiritual de esa persona. Yo escogí el nombre por una telenovela, por una telenovela, hace muchos años, ¿no? Y una y la otra, no me acuerdo. La llamé Natalia porque, ¿cómo le digo? La llamé Natalia porque me gustó, y ya. Ya no subieron más, entonces el resto de los nietos ya les tocó a las mamás, de hecho. Y como elegir el nombre de tu retoño es solo la semilla de un largo camino de siembra, en el que esperas lograr los mejores frutos, traemos tips para sobrevivir a los quehaceres en tu rol de mamá. Como toda madre, sabemos que amas a tus hijos, y sin duda ser madre es la mejor experiencia que has vivido. Pero también entendemos que por momentos puede tornarse en una tarea muy exhaustiva, y como mujer necesitas tomarte unos minutos para ti. La falta de tiempo no es una excusa para verte cansada o desarreglada, por eso estos tips te ayudarán a combinar perfectamente tu escaso tiempo con tus ganas de verte siempre maravillosa, ya que después de todo, te lo mereces. Cambia tu corte de cabello. Ve al estilista. Renuévate. Un cambio en tu cabello puede ser todo lo que estés necesitando para que tu cara no hable por sí sola y revele lo cansada que te sientes. Anímate a elegir por aquel peinado con tanto estilo que siempre deseaste tener. Refrescate. Toda madre debe lidiar con la falta de sueño y nuestra cara nos delata enseguida. Pero salpicando tu cara con un poco de agua fría cuando te levantas es la clave para verte mejor, ya que estimulará el drenaje y ayudará a reducir la hinchazón que se forma debajo de tus ojos. Mantente hidratada. Puede resultar muy difícil adaptar una larga rutina de belleza diaria a tu agenda, pero la aplicación de una crema hidratante por la mañana no te llevará más de tres minutos y mantendrá tu rostro fresco durante horas, protegiéndola de la resequedad y el mal aspecto. Refuerza tu tono de piel. Escoge una base neutral que sea acorde a tu tono de piel. Esto ayudará a que tu cara se vea mejor, dándole un tono a tu piel para que se vea radiante todos los días. Accesorios. Si ocurre que no has podido pegar un ojo en toda la noche y no estás de humor para mostrar tus ojeras, un buen par de gafas de sol negras pueden ser tu mejor aliado en estos días. Comparte un momento con tus hijos. Encontrar un momento para realizar tu rutina de belleza puede resultar casi imposible, pero está probado que las madres pueden hacer múltiples tareas a la vez. Así que, ¿por qué no aprovechar para compartir este momento con tu hija para enseñarle a cuidar su cara? Matarás dos pájaros de un tiro y tu hija lo disfrutará muchísimo. A pesar de estos consejos de belleza, debes saber que lo que te hace lucir más hermosa es el amor de madre y el cariño que le brindas a tus hijos todos los días. Abrimos una semana fabulosa. Buena vibra, yoga, superalimentos y proyectos de emprendimiento. Así que no te despegues de la pantalla más chic de la televisión que ya regresamos.